hola 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 gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de the wild 8 vamos a ir avanzando que no vamos mal con nuestro superviviente oliver pues ahora lo que me quiero dedicar es a buscar mucha comida mucha comida en lo anterior pues he muerto de nuevo pero me voy a dedicar ahora a buscar recursos y comida para luego dirigirnos hacia el norte donde está la especie de hospital o farmacia y bueno apenas tenga los recursos necesarios vuelvo con él con el gameplay no te lo pierdas vale logrado cazar a este son las 3 de la tarde se me están dando los zapatos y voy a ir buscando los materiales pero es que ahora se me ha dañado madera pero ya no puedo más porque se me ha dañado el hacha no quiero hacer otro tampoco puedo hacer otro pero vamos a ir picando esto antes que anochezca necesito muchos materiales necesito hacer muchas piedras para lanzar carne cruda tengo carne cocinada tengo me va a afectar dentro de poco el frío así que nos vamos uy me he hecho daño vamos a correr antes de que el frío me ataque más ya que el frío hasta aquí menos mal que tengo algo de madera por casualidad va a ser de noche sube sube hombre no seas tímido menos mal que estamos estábamos cerca lo malo es que yo creo que cada vez que inicias tienes que empezar a hacer otra vez las cosas porque me da la impresión que ya yo tenía todo esto hecho bueno vamos a ir cocinando el pollo pollo podemos cocinar vale es cierto que tengo otro no me recordaba espero que tengo otra caja a veces también se queda un poco como pensando allí bueno tenemos aquí para hacer esto en la chita vale vamos a ponernosla y por lo que veo pues tengo aquí healing y tal me faltan los zapatitos pero madera tengo piedra tengo así que vamos a vamos a ir fabricando cuerpositas más antes de irnos a dormir ah y por supuesto tengo que hacer también la cama que ya no la tengo hecha los zapatitos hemos dicho que íbamos a hacer que me falta comida bueno come come ya tienes comida la piedra para lanzar vamos a hacer unas cuantas vale voy a seguir buscando recursos y solo que la verdad quise volver porque estaba cazando al ciervo y bueno de repente pasaba algo diferente pero cuando tenga ya algo más interesante bueno ya me ha dado el tendón que tanto estábamos buscando y ahora quiero regresar a casa estamos del otro lado vamos a intentar regresar me hace falta poner una uno de estos aquí para calentarnos vamos a calentarnos un poco vamos a comer o incluso vamos a calentar el pollo y ya tenemos el tendón necesario ¡uh! viene un bicho viene un bicho menos mal que se ha ido bueno es difícil ir haciendo los ¿cómo se llama? buscar los recursos como habéis visto vamos calentando un poco como habéis visto pues es buscar recursos y es continuar no es que puedes parar vamos por aquí ¿te puedo dar a ti? que lo he lanzado a ver si podemos déjalo vamos a buscar más piedras y encima tengo tormenta vamos vamos a buscar aquí aquí hay una fogata pero con la tormenta se apaga así que no vale la pena encenderla lo que sí es que necesitaremos madera vamos a cortar estas maderas ¡uh! frío gente mucho frío vamos a ver si aquí me caliento en teoría aquí hay fuego ¿no? ah sí, sí, mira me caliento perfecto perfecto si pudiese entrar parece mejor pero ya me he calentado aquí un poco vamos a calentarnos un poco más vale vamos lo que quiero subir ahora me gustaría subir esto otro de mochila y así tener dos hay otro de ataque podemos hacer update no great sí uy 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 bueno como tenemos el tendón vamos a encender esto un poco un poco bueno vamos a dormir creo yo y nos hacemos luego el arma a ver es que si me hago esta hacha no sé cuánto dura pero me la hago ¿verdad? no sé cuánto dura esto que necesitamos hueso todavía no me lo damos vale pero ahora tenemos esta hacha buena vamos a dormir no puedo ah no puedo madera menos mal que había picado madera bastante pero dormimos vale como veis hace un poco difícil la recolección de de recursos porque siempre 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 se hace de noche rápido se hace de noche muy rápido bueno vamos a esperemos que esta hacha me dure bastante es la nueva hacha que tengo y vamos a pillar un pico que debería tenerlo aquí vale un pico ok bueno tenemos comida vamos a dejar la madera espera 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 voy a dejar la madera ya empiezo a tener hambre es que este juego es muy extremo es muy extremo vale vamos arriba vamos a ver que es lo que podemos hacer con lo de la ah aquí había un pico con lo de la farmacia o clínica que hay ahí arriba hospital vamos a ver que es lo que hay de momento cogemos esto para healing que aquí veis lo tenemos vacío vamos a poner aquí las piedras bueno vamos a poner esto uy otra vez tengo hambre bueno esperemos que no nos salga el lobo porque si nos sale el lobo vamos a ver chunga este frío otra vez como que no como que no como que no vamos a calentarnos un poco y seguimos desde arriba en teoría pillo más madera con esto con esta hacha pero se me va a hacer de noche y estamos aquí hace mucho frío porque me cuesta subir la barra me cuesta subir la barra vale pues voy arriba aquí está la otra fogata aquí no puedo entrar pues no y por aquí atrás es que me da miedo que me salga el lobo ese hay a ver por donde puedo entrar mira aquí he muerto antes ahí fue donde morí vamos a ver si podemos entrar si hemos podido entrar vamos a ver que hay dentro puedo cerrar perfecto a ver que hay dentro qué es esto hey un kit de buenos de primeros auxilios tengo madera así que puedo hacer otra fogata de esta ¿no? ah no uy ¿qué tiraste Alex? ¿qué ha tirado? recógelo el hacha me digas eso que no se ve muy bien ¿qué es esto? helmet hey un helmet uy no hay luz es de noche no hay luz es de noche es oscuro vamos a ver si consigo medicamentos usó algo que para eso entré yo aquí pero encender qué pena es que es de noche otra vez has tirado algo bueno tenemos un casco yo voy a voy a a tratar de esperar que llegue el día porque es que es de noche y no se ve nada bueno me estoy haciendo la fogata que fuera está el lobo por allí y me imagino que es un lobo o un búfalo no sé lo que es pero me da mucho miedo entonces estoy cerca de la puerta estoy picando unas maderas no sé si no es que no me puedo hacer nada no me puedo hacer el stick ni nada lo bueno es que pude entrar y a ver si amanece y podemos ver de día ahora nos estamos calentando está subiendo un poco la ves abajo hay algo aquí hay un bicho ahora que amanezca entramos vamos a entrar a ver si se ve mejor me he pillado otro medikit listo aquí dentro otro generador este generador quizás pueda usarlo yo aquí también pero donde vamos a buscar aquí no puedo generar electricidad ¿qué es esto? bueno ordenadores y cosas ¿aquí no puedo? uy con adrenalina qué bueno ¿y otro? hay que buscar con mucho cuidado por lo que estoy viendo hay unas cuantas cosas pero ¿dónde puedo poner yo el generador? y aquí dentro ¿qué puede haber? a ver ¿se puede abrir esto? ¿no? porque esto no se puede abrir ¿no? espero que no me caiga la noche y yo aquí todavía dando vueltas a ver y aquí mira todo lo que hay y no puedo pillar nada de esto y esto tampoco abre aquí hay un frigorífico sería interesante poder poder activarlo ¿verdad? bueno gente aquí otro frigorífico pero es que no puedo creo que no puedo rastrear esto aquí hambre nada pues me voy si no puedo hacer nada aquí hemos entrado hemos visto hemos pillado algunas cosas y algo me dice que se me quedan algunas otras pero bueno nos tenemos que ir que no se va a hacer nada vamos a cerrar que no hay nadie y vamos a calentar la carne humana lo que no se es que hago con otro generador realmente no lo se bueno nos vamos mucho miedo que me salga algún bicho aquí fue donde me mataron antes así que vamos a intentar me gustaría tener piedra vamos a picar un poco de piedra un poco de piedra y nos vamos bueno este gameplay lo voy a dejar hasta aquí hasta que se haga de noche y les quiero decir que les doy las gracias porque estén ahí un saludo a todos todos los que me siguen siempre me gustaría también invitarte a que le des un like a que compartas el vídeo a que lo comentes y si lo juegas o lo quieres jugar pues ya sabes solamente tienes que decírmelo y jugamos juntos me gustaría mucho jugar con más gente no sé si viento esto uy si viento nada pues picamos un poco de piedra y nos vamos me imagino que he subido algo de puntos bueno nada lo voy a dejar como dije nos vemos en el próximo gameplay intentaré jugar sin grabar para ir subiendo pero ya veis que es muy extremo el juego es muy duro porque muy rápidamente se hace de noche hace frío como ahora los zapatos se me están dañando es difícil oh me he dañado la 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 trampilla y que ha pasado con mi cocinita se ha dañado también bueno hacemos otro otro campfire de estos y bueno nos quedamos esto y bueno gente voy a guardar esto por si me muero esto se mantenga aquí gracias por estar allí de nuevo y en un próximo gameplay nos vamos a ver espero que que me sigas viendo los próximos gameplay de todos los juegos si te gusten sobre todo que te gusten gracias por estar allí gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao gente gracias por tu tiempo